Aleluya Santo es el Señor En la adoración yo decía Señor muévete, muévete y no te pare Muévete Dios, muévete, muévete De esos cultos que no se predica Señor, que no se predique Siéntese Tengo un depósito para alguien Ese pastor no es fácil Pero yo lo voy a perdonar por lo que me hizo Me levanto a las 2 de la mañana a orar Porque no tenía sueño Pues a las 5 de la mañana me dice que me toca hoy Pero que calor a mi me dio Ahí fue que se me fue el sueño de verdad Y le digo bueno, no, 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 no ponga otro No, ahora no, ahora no ponga otro Cuando él se duerme me dice el Espíritu Como que ponga otro Cuántos meses tengo que te di esa palabra Para mi pueblo Y tú estás diciendo que ponga a otro Mi alma la va al que vive Yo no sé cuánto entraron en un rilat Han entrado como una pastilla que le dan a uno Alguien se ha tomado una pastilla de eso Y yo como, pa usted está rilácido Y dice, wow Óyeme, entrate en el rilat de Dios en esta noche El tema que el Señor depositó en mí hace varios meses Porque el pastor dice, tengo un año Yo tengo más de un año Año y algo Y yo calladita ahí diciendo Ay Señor, que no me pongan Pero cuando Dios dice que yo voy a predicar aquí A mí nadie lo puede impedir Pero cuando le digo que no En la mañana a las ocho le digo Mira, ¿y quién fue que te habló? Por si acaso algún hermano le dice Para todo el pongo ¿Quién te habló? Me dice el Señor me habló Digo yo, ay no hay problema ya Si fue el Señor, miren Yo voy a ir pianita Wow, qué lindo es Dios El tema que Dios nos ha regalado en esta noche Refléjate en mí Yo no sé en quién tú te estás reflejando Porque ahora en diciembre La gente como que tiene Yo no sé qué es lo que le da Como que pierde hasta la identidad Como que se quiere transformar Como que yo no sé qué es lo que le da Me dijo, dile al pueblo que se refleje en mí Hoy entraste en el rilas de Dios Hoy entraste en el jacuzzi Donde lo soban a uno así Y tú sientes que la carga se te va Óyeme, si tiene que respirar profundo Como Gloria Y los otros días que se la llevaron de casa Y cuando la niña volvió así Usted ha hecho eso alguna vez La niña hizo tres veces, Carmen Como quien dice Llegué a mi casa Yo no sé qué carga tú traiste Yo no sé la debilidad de que tuviste Yo no sé si el enemigo te engañó en estos días Y te dijo, muchacho Bébete un traguito Yo no sé si te dijo Wow, la vecina Ey Yo no sé qué él te dijo Pero Dios te dice Refléjate en él Primero al caminar Segundo al hablar Y en el gesto que lo dañamos de verdad ¿Ha visto gente con el gesto que daña el asunto? Así que tiene que saber Cómo camina Cómo habla Y el gesto que tú haces El tema es Refléjate en mí ¿Qué significa reflejar? ¿Qué es reflejar? Es hacer Retroceder O cambiar De dirección La luz El color Y el sonido Cuando entraba a la congregación ahorita Vi un señor Creo que era haitiano No sé Que él andaba perdido Y yo le pregunto Que cuál es la dirección Pero no tiene Digo yo No te puedo ayudar I'm sorry Una gente sin dirección Usted no puede ayudarlo Pero usted está en el mejor lugar Porque aquí hay una dirección exacta Porque tú tienes la dirección del Padre Porque tú tienes la dirección del Hijo Y del Espíritu Santo Y yo no sé qué hicieron en la puerta Porque yo no pude hacer nada con él Aleluya También significa dejar ver una cosa en otra En Génesis 1.27 dice Creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón Lo creó El significado de imagen es Figura O representación visual de algo O alguien Proviene del latín Que significa retrato Usted es un retrato de Dios Y si somos un retrato de Dios Porque a veces lo defraudamos Si Dios quiere que tú seas reflejado en él Porque desde el principio lo dijo Yo yo dije el versículo Míralo aquí Creó Dios al hombre A su imagen Tú eres el espejo de Dios Aquí en la tierra Pero yo no sé si es que se nos olvida Que somos imagen Que somos espejo de Dios Aquí en la tierra Y que hay gente que no están acechando Porque el problema es que no están Diga me están acechando Señores yo tengo que saber Hasta que me pongo Porque la gente cree que ese evangélico Ese evangélico A mí me va a dar una cosa Usted sabe la cosa Que yo tengo que cohibirme Negarme Para yo servir a Dios Usted sabe lo que a mí me gustaba En el mundo Y que el Señor me ha dicho A mí no me agrada eso Globeli Yo no quiero eso No porque ahora Dí que no soy religiosidad Tenga cuidado Que hay religiosidad Pero hay un modernismo Que está acabando la iglesia Yo no soy religiosa Pero tampoco soy moderna Porque las dos son malas Tenemos que tener cuidado Como es que vamos a reflejar A Dios El vecino te está acechando Y si tú hiciste un gesto raro Y eso que la pastora Y eso que Carmen Rosa Es una líder en la iglesia Tenemos que cuidarnos Porque somos espejo de Dios Somos hechura del Señor Aleluya En hebreo significa Que tú eres fotocopia Usted no ha visto estos hijos Que a veces nacen Que son las fotocopias De su papá Tendrá usted un hijo Que se parezca a usted Yo no sé lo mío Salieron como ligados Como que hay una mezcla Ahí Como que se quiere ir Como que se quiere venir Pero hay algunos que nacen Que Pum pum A su papá Y que orgulloso Se sienta el padre Como dice el pastor Ernesto Cueva Cuando los hijos Salen igualito A su papá Que orgullo tiene Pero además de ser Una fotocopia Es una sombra Eres la sombra Del Dios viviente Recuérdate que la canción Dice Y no era la sombra Ni tampoco Pedro Tú andas con la sombra Del nazareno Tú no puedes defraudar Al nazareno Tú no puedes defraudar Aquel que te da la paz Que te da el gozo Que te da el amor Que te dio familia Que te dio la misericordia Que te ha dado tantas cosas Yo traje una lámpara A las dos de la mañana Porque No solamente se me quitó El sueño el día Que no sabía Que iba a predicar Sino el otro día Tengo dos noches Que no duermo Pero hoy si voy a dormir Y anoche Y la madrugada Me dice Busca una lámpara Esta lamparita El pastor la ha comprado Y eso Eso no es así Como usted piensa Yo le voy a explicar Eso no es cualquier lámpara Ahora mismo Esa lámpara Una lámpara normal Pero esa lámpara Tiene tres factores Que yo se lo voy a explicar Pero yo te lo voy a explicar Por la palabra Porque tú No vas a salir O usted Siendo el mismo De esta casa Vamos a buscar En proverbio Y quédese sentadito ahí Que el sedante Se lo van a dar sentado Yo vine pacífica Y usted ve que no vine Como bullosa Ni nada Hay tranquilizantes Que uno se lo pone Como Que no Óyeme Como que le va dando Usted se ha puesto Una inyección de esa Que le van Para que no le duela mucho Me dice David Cuando le dije David me toca predicar Me dijo Mami no le de duro Que estamos en diciembre Digo yo tranquilo Que yo le voy a dar el paso Porque que no soy yo Es Dios En los proverbios Búsquese el número 6 Versículo 20 Hace mucho que hablé de esto Pero yo no sabía Que Dios me iba a conectar Hoy con esto Porque aquí hay padres Que necesitan salir Siendo padres Aquí hay padres Que necesitan salir Siendo padres El Señor me decía Que hay padres Que no están siendo valorados Que hay padres Que no están siendo valoradas Pero que hay esposa Que no están siendo valoradas Por su esposo Pero que hay esposo Que no están siendo valoradas Por su esposo Uy Dios mío Que es esto Que trabaja lengua es Pero hoy miren Si usted pone la palabra En práctica Usted va a salir derechito Por esa puerta La palabra se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Guarda hijo mío El mandamiento De tu padre Y no deje La enseñanza De tu madre Átalo siempre En tu corazón Enlázalo a tu cuello Te guiarán Cuando ande Cuando duerma Te guardarán Hablarán contigo Cuando despierte Porque el mandamiento Es lámpara Y la enseñanza es luz Camino de vida A la reprensión Que te instruyen Para que te guarden De la mala mujer Si usted leyó Con entendimiento Esta Es la lámpara Que representa Tu esposo Esta lámpara Representa El Padre Ahora mismo No estoy hablando Del Padre espiritual Del Padre de arriba Estoy hablando Del Padre Biológico Estoy hablando De tu esposo Estoy hablando Del Pastor Cuando yo busqué El significado De la lámpara ¿Sabe qué significa? Soporte Esta lámpara Tiene tres partes Cuando yo la prenda Ella va a tener luz Claro está Ahora Este cordón Representa al Señor Si esta lámpara No tiene corriente Que es la corriente Del cielo Esto no va a prender Esto va a ser Un aparato más Ahora bien Si no tiene Este soporte Ve el hombre De la casa ¿Dónde están Los hombres De la casa? Usted es el soporte De su casa Entonces usted Va a impedir Que nada entre Donde está la luz La luz Representa La esposa Mi esposo Me puso algo Muy lindo En el Facebook Ayer ¿Cuánto lo vieron? ¿Cuánto lo vieron? Yo lo vi hoy Y él dije ¿Y tú no viste eso? Digo yo ¡Uh! Qué lindo Yo te escribí Lo que él me puso ¿Tú te acuerdas Lo que me pusiste? Ah Eres La estrella Que ilumina mi vida Ay qué romántico Pero él no sabía Que yo iba a hablar De la luz Tampoco yo había Buscado el Facebook Él fue que me dijo ¿Y viste eso? Digo yo ¡Wow! Pero qué lindo Mujer que está aquí Tú eres la estrella Tú eres la luz De tu casa Pero no te olvide De ver Que tu esposo Es el soporte Pero no te olvide De ver Que si tú no te conectas Al Padre De allá arriba Ay, ay, ay Eso es un desastre Es un desastre Tu vida Pero la palabra Te dice Guarda Y yo busqué El significado De guardar Guardar es Poner una cosa En un lugar Para que no se pierda O para que no Se conserve Para que se conserve En buen estado O en un lugar Que le corresponde Estar Cuando Dios te dice Guarda una cosa Él no te está diciendo Ponlo arriba de la mesa Donde todo el mundo Le ponga la mano No, 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 no No es donde todo el mundo Le ponga la mano Es que lo guarde Es que guarde ¿Qué? ¿Qué guarde qué? El mandamiento Y el Óyeme Y esto Dice Guarda el mandamiento De tu padre Señores Si yo no conecto esto ¿Sabe lo que va a ser esto? Esto va a ser un lujo ahí Venga con el tema La vamos a conectar Y yo le voy a explicar Lo que hace esta lámpara Yo le voy a explicar ¿Alguien sabe lo que hace? Nadie ha comprado Esa lámpara Cómprala Eso mata Todos los moquitos Todos los insectos ¿Tú sabes qué es lo que hacen las esposas Cuando el diablo viene a meterse? ¿Tú sabes qué es lo que hace Una mujer empoderada en Dios? Lo que está haciendo Esa lámpara en mi casa En la cocina Yo no pude traerla de la cocina Pregúnteme por qué Mire yo la sacudí Yo A tú una larga Se metió ahí Lo mató Eso mata a todos Así es cuando una mujer Está llena de Dios Cuando una mujer Está llena de Dios No hay nadie Que te apague Cuando una mujer Se conecta con el cielo No hay nada Que impida Pero tu mujer Que está casada Necesita tres cosas Necesita el soporte Necesita la conexión divina Y necesita la luz Pero pastora ¿Por qué usted me dice eso? Es que tú eres La luz de tu casa Vaya a una casa Donde una mujer Está deprimida Para que usted sepa Ni la cama La quiere atender Se siente Que hay una luz Que está apagada Cuando esa mujer No tiene luz La casa Se ve diferente Pero que significa Enseñar Porque yo vine a enseñarle A través de una lámpara Enseñar significa Transición De conocimiento Usted sabe que es la mujer Puro conocimiento La mujer es la que transfiere Si no pregúntenle a Jezabe Cuando ella quería hacer Lo que ella quería hacer ¿Qué ella hizo? Le transfirió a su marido Y le dijo ¿Por qué tú estás triste? Pero venga acá Y tú no eres el dueño Pero venga acá ¿Cuál es tu problema? ¿Qué le transfirió? Mujeres tengan cuidado Con lo que ustedes Le transfieren a su marido Tenga mucho cuidado Con lo que usted Le transfieren a su esposo Porque una palabra de usted Lo puede derribar a él Y lo puede levantar Pero si él es luz Lo vas a levantar Lo vas a fortalecer Lo vas a guardar Lo vas a cubrir Yo no sé ¿Qué usted hace? Cuando su esposo sale Yo no sé Mira a veces mi esposo sale Que el perfume Me lo deja en el cuarto Y yo ¡Wow! Y va a guardamelo Cúbremelo O usted es la que dice ¿Para qué te pusiste tú A ese perfume? ¿Y a quién acá tú le vas a hueler? Eso no hay luz Ahí no hay luz Mire, eso está apagado Pero ¿y por qué Que tú te pones tan bonito A pasar en la calle? Hermana, póngale la mejor ropa Y si usted cree Que hay algo como ahí Medio oculto Póngase a dar rodillas Lo que pasa Lo que pasa es que No queremos dar rodillas Usted tiene que Es una iglesia intercesora Creo yo Yo le voy a decir algo Los intercesores casi no duermen Cuando Dios te da un compromiso De intercesión Es para que clame El intercesor lo ve todo Te enseña lo más oculto Entonces ¿Por qué andar De confiado? Si tú tienes la luz De Cristo Si ya te conectaste Con el cielo Si ya Dios Mire, a la que Dios Le dé su soporte Le dio su soporte Que es su esposo Viva tranquila No que yo quiero Un mueble Póngase a orar No que yo quiero Que me compre un carro Póngase a orar Carmen, ¿te acuerdas? ¿Cuánto yo duré Orando por un carro? Y le cuento Ese carro vino Cuando Dios le habló a él Oiga Oiga, ¿cómo es esto? Y amaneció el hombre Y me dijo Dios me habló Digo yo ¿Y qué te dijo? ¿Qué te compraré el carro? Digo yo Pero no fue en mi tiempo Gente que no quieren Esperar el tiempo Entonces la luz Se le va apagando Porque se están desesperando Están buscando en el Facebook El novio ¿Qué novio de qué? Búscalo en el altar Yo no Yo no veo al hermano Juan ¿Dónde está Juan? No, no Juan este Juan el esposo de Antonia No ha venido Mire Juan tiene mucho que enseñarle A los hombres solteros De esta casa Usted le pregunta Juan que cómo Él se ganó Su novia Ah, espérese Juan no vino buscando novia Juan venía Se sentaba ahí En ese lugar Adorar al Señor Adorar a Dios Pero un día Pero un día Porque se ¿Verdad? Un día usted sabe Y sabe lo que dijo Voy a buscar a mi novia En el altar Ya la gente No quiere buscar la novia En el altar Ni el novio Es que más cómodo Mire esa carne Por el internet Y el que está en luz Viene al altar A buscar la voluntad de Dios ¿Usted cree que la voluntad de Dios es fácil? ¿De qué habla del pastor el domingo? ¿O usted nada más de lo que viene Y hoy Es más bueno que hoy el pastor Ay Señor ¿Cómo hace el rollo? Señores Hay que comerse la palabra Los evangélicos no estudian la palabra Yo ni voy a preguntar ¿Cuánto en este me caliente? Ay, 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 ay Este me desenfoca Hasta lo más enfocado Porque es que hay tanta cosa Es que tanta comida Yo espero que aquí a nadie Le haiga dado perpejía Porque yo no sé Qué espíritu Que se mueve de comedera El que está en luz Se controla El que está en luz Quiere brillar en Dios Y le dice a los deseos de la carne Mira, cálmate Cállate Yo no sé Yo tengo una suerte Porque yo digo Yo no voy a hacer nada de cena Oye, me hubieron dos hermanos Que dijeron Parece que Dios le dijo Porque Dios habla El pastor Ernesto y Globeli Me hicieron cena Vayan a llevarle Hermano Al otro día había comida No, pero usted haga la cena Tenga cuidado Yo porque mis hijos Todo el mundo se fue Y que yo hice ¿Verdad? Para él y para mi cena Si todo el mundo está en la casa Pues uno como que se motiva ¿Pero qué le quiero decir? ¿De qué tú tienes necesidad hoy? ¿Qué es lo que tú quieres Que Dios haga? ¿Quiere un padre? Está en el cielo Dios nos regaló Un padre espiritual ¿Quiere una esposa? Óigame Señores, la esposa tuya está ahí Venga a buscarla Por favor No me busquen las novias Ni los novios por Facebook Señores Un secreto para este lado Pero estando uno con el novio No lo conoce Imagínate tú Que lo conozca por Facebook ¿Pero qué es lo que tú vas a conocer? Por Dios Si uno termina conociendo Esa suña Cuando tú te casas Porque el que te enamora O está ciego No ve nada Yo necesito Que usted se conecte Con el cielo Un hombre conectado Con el cielo No hay diablo Que lo interrumpa Una mujer conectada Con el cielo No hay demonio Que pueda hacerlo caer Pero ¿sabe qué es lo que no pasa? Que tenemos que volver a la senda antigua Tenemos que volver a ser imagen de Dios El Señor me decía En el Salmo 78 Él lo dijo en el Salmo 78 ¿Por qué no lo dijo él en el mismo proverbio? Él debió decirlo en el mismo proverbio ¿Verdad? ¿Tú sabes qué? Para que te coma los salmos Y te coma los proverbios No hay algo más poderoso Que una mujer Que una mujer o un hombre Que conozca la palabra Yo admiro a mi esposo Como pastor Pero yo no me puedo llenar Con lo que él se llena Cuando él se come el rollo Él se lo comió Él Esto es individual Hay gente que dice Yo tengo un pastor ungido ¿Y tú? Porque de tal palo Tiene que estar la espicha Y yo conozco Lo que están ungidos En esta casa Yo conozco los hijos Cuando un hijo me falta aquí Yo pregunto ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? Yo conozco los miembros Y conozco los visitantes Pero hoy Dios le está hablando A los tres equipos Usted tiene que salir de esa puerta Diciéndole Señor Yo necesito que tú te refleje en mí Que la gente vea el amor La misericordia Que cuando yo haga el gesto Al hermano no le moleste Que todo lo que yo haga Pueda agradarte a ti Pueda guiarte A donde ti Señor Necesito buscar tu presencia Cuando yo me levanto de madrugada Él no Óigame Porque yo soy nocturna Me gusta la noche Ahí es que Dios trata conmigo Ahí es que Dios se me revela Mientras Él duerme Entonces Dios se me revela A veces Él me dice Pero tú no orado Porque tú te dormiste Entonces cuando Él se despierta Pues que ya yo estoy durmiendo Y a veces no encontramos los dos Uno para un lado Acotarse y el otro Miren le voy a dar un secreto A las mujeres y los hombres De esta casa Que sus esposos son cristianos Cuando la cosa está bien apretada Que usted no puede con ella ¿A cuánto de la mujer Le ha pasado que se le va de la mano Algo? Que usted dice Wow yo no puedo sola Necesito mi soporte Cuando el pastor y yo Unimos fuerza No hay nada más poderoso que eso Porque entonces viene el soporte Viene la luz Ay Dios mío Y viene la conexión divina del cielo Y no hace falta más Nada Es mi mejor día Cuando me conecto con Él Pero muchas dirán Pero es que yo soy madre soltera Conéctate con tus hijos Dios no va a pedir cuenta De nuestros hijos Dios no quiere que tú dejes la enseñanza Tú tienes que enseñársela a sus hijos Enséñasela a tus hijos En el Salmo 78 Oh ¿Sabes? Que el Salmo 78 Habla de una manera terrible Escucha pueblo mío Mi ley Inclina vuestros oídos A la palabra de mi boca Abriré mi boca En los proverbios Hablaré cosas escondidas Desde tiempos antiguos Los cuales hemos oído Y entendido Que vuestros padres No los contaron ¿Qué tú le estás contando a tus hijos? ¿Sabes que tú eres el espejo de ellos? Que si tú hablas mentira Tú no le puedes decir a tu hijo Que no hable mentira Que si tú juegas la quiniela Tú no te puedes Es que tú eres el espejo de Él Dice en el 4 No la descubrieron a sus hijos Contando la generación venidera La alabanza de Jehová Y su potencia Y las maravillas que hizo Dice Él estableció testimonio en Jacob Y puso ley en Israel La cual mandó a vuestros padres Que la notificaran a sus hijos Está tú notificando a tus hijos Lo mejor de la vida Que puede pasarle a un hombre En un hogar Es enseñarle la palabra Aquí leímos Que hay que atarla Que tú tienes que enlazarla Y después Oiga en el cuello Pero Dios mío ¿Qué es esto? Es que Óigame Es tan fuerte la palabra Que por más que tu hijo Quiera hacerlo malo No va a poder Que por más que tu esposo Tenga tentaciones No va a poder Porque que esta palabra Esta bendita palabra Que no la leemos Es la que da el resultado En tu casa A veces yo quisiera Yo no sé ¿Qué usted siente cuando la lee? Si te aburre Si te aburre Tiene problemas Es que cuando yo leo un capítulo Como que me canso Miren Cuando yo aprendí a leer la palabra La palabra es miel Y yo me río Yo hago mi culto en mi cocina Yo ahí me río Yo digo Ay señor Que no venga el pastor Que a veces he llegado Y me encuentro hablando sola Y con quien tú hablas Tranquilo Que no venga nadie Porque estoy hablando Con mi padre Ahí yo me río Ahí yo hago de todo ¿Qué tú haces cuando la lees? ¿Te aburre? Señores amen la palabra Atesorenla Enseñensela a sus hijos Hay que buscar el rostro de Dios Aleluya En Proverbio 22 5 dice Entonces entenderé el temor de Jehová Y hallaré el conocimiento de Dios Ahorita el hermano Ramón hablaba del conocimiento Pero lo grande es que el conocimiento Dios se lo dio a las mujeres ¿Cómo? La enseñanza es conocimiento Y en lo Proverbio dice Que la madre es la que enseñan ¿Sí o no? El padre dura Ya ahora no Ya se van los dos Pero cuando mi mamá me crió Mi papá era guardia Y ese hombre lo trasladaban 15 días, un mes Quien me crió a mí Quien me enseñó Fue mi mamá Ahora bien Ese hombre nunca dejó de ser el soporte Nunca dejó de mantenernos Entonces Óiganme La enseñanza es Entendimiento Y si la mujer Que te está criando No tiene el entendimiento de Dios Eso va a ser un desastre Si la mujer Que tú te buscaste en el Facebook No tiene el entendimiento de Dios Usted mire Eso va a ser un problema Pero señores Tiene una lucha Dirigido por Dios ¿Hay batalla o no hay batalla? Hay gente que Dios le habló Y dice Fue que Dios No me habló Y fue que fui yo De tanta lucha que tiene Imagínese usted Una persona Que usted nada más Se esté riendo Y conversando Y yo lo conozco ya Yo sé todas las debilidades de él Si Cuando tú te juntes con él Entonces tú me vas a decir a mí Es más Ni me diga nada Ay Dios Ay Dios Sabe que hay gente en proceso Porque No escucharon la voz de Dios Y lo grande Que se están ahogando Y quiere que tú le ayudes Y el Espíritu te dijo Déjalo Déjalo tranquilo Tenga cuidado Con meterse con una gente En proceso Que Dios no te ha dicho A ti que lo ayude Porque vas a tener Problemas con Dios Hay gente que en el proceso Yo le he levantado Y ellos vuelven Y se meten en su proceso Pero en el camino Tú vas cogiendo algo Que se llama entendimiento Discernimiento Y el Espíritu te va hablando Y te dice Mira Déjala Que estoy trabajando con ella Déjalo Que estoy trabajando con él En el proceso Porque si cada vez que un hijo Choca el carro Tú se lo arreglas Cada vez que un hijo Hace un trompezón Tú lo curas Él va a seguir haciendo Él va a seguir Pero cuando se dé el trompezón Que tú lo dejes dos días Con el dolor Él va a valorar Él va a valorar Lo que tú estás haciendo Por él ¡Aleluya! Yo no sé cuánto Le dan gracias a Dios Por el proceso Que han tenido que pasar Cada uno de los que están aquí Han tenido que pasar el proceso Hay muchos que entraron En el proceso Otros que están En la mitad del proceso Y yo le voy a decir algo Yo pasé el proceso Pero déjenme decirle Que el proceso Aunque usted lo pase Siempre van a ver el proceso Hermano Dios quiere Que tú te refleje en él Tal vez yo no vine Con una palabra Que te dice Te guardo un carro La novia tuya Te ha salido de la puerta Yo te vine a hablar La palabra Yo te vine a decir Que la mujer Que Dios te ha dado Es una luz Yo te vine a decir Mujer de Dios Que el hombre Que Dios te ha dado Es un soporte Yo te vine a decir Que si tú te desconectas De él Del soporte De Dios Tu vida Va a ser diferente Corre peligro Ustedes saben Que hoy el último sábado De este mes Hoy de este año Y que Dios vino A decirte solamente Tres palabras Ahorita decía Que hay hombres Que se sienten Que no lo valoran Y que hay mujeres Que se sienten Que no lo valoran Y que hay padres Que se sienten Que no lo valoran Valora lo que Dios Te ha dado En el proceso Mi esposo Dios lo ha enseñado A valorarme En el proceso Yo he aprendido A valorarlo A él Porque no todos los días Gozándonos Que valoramos Es cuando Dios Viene y te elija Porque usted cree Que 29 años Que tenemos Eso ha sido Color de rosa Yo me casé muy joven Y yo pinté Mi cuarto de rosado En mi mente Le puse cortina rosada Yo puse todo rosado Pero eso no fue rosado Hubiera un momento Que se convirtieron En gris Hubiera un momento Que se convirtieron En cosas negras Hubiera un momento Que yo decía Ya yo no aguanto más Hubiera un momento ¿A cuánto le ha pasado eso? No me venga usted A decir que no Hubiera un momento Que el pastor decía Me equivoqué Hubiera un momento Que querían salir corriendo Y decirnos Dando un tiempo Yo no puedo con esto Pero en ese proceso En ese proceso Señor ¿Y quién me despega De ese hombre? Esto hasta que la muerte Nos separe Me trae el Señor Un versículo En la memoria Ahora Y es que en la palabra En los proverbios Dice Que nosotras las mujeres La virtuosa Creo que en el 12 Algo así En el proverbio 12 La mujer virtuosa ¿Usted se imagina Una mujer no virtuosa Haciendo corona Aplata ese hombre Óigame Lo aplata Le quita A todos los chelitos ¿Sabe qué mujer Es peladora Chapeadora? Pero especifica La mujer virtuosa Es la que es corona Yo le voy a decir algo Si yo le pregunto A mi esposo Que yo soy Ah otra cosa Que se me olvidó ¿Usted cree que Él puso esa palabra Porque Porque él Porque hay gente Que en el Facebook Dice la cosa Para que la gente Lo vea Y el espíritu Me decía Mira dile a la iglesia Y a quien sea Que me esté escuchando Que eso no es pantalla Eso es proceso Es esfuerzo Sacrificio Pero ustedes vieron Lo lindo que nos vemos Pero eso No ha sido fácil Eso ha costado Algo que se llama Precio En el proceso Dios me hizo virtuosa Para entonces Ser la corona De él Porque hay mujeres Que todavía no se han ganado Se corona Eso hay que ganárselo ¿Si o no? Yo sé que aquí hay gente Que yo le pregunto Tu esposo una corona Y me va a decir Que sí Que no se lo voy a preguntar Al que va a decir Que no Yo he decidido Morir con él Porque el legado Que dejo Necesito Que muera con él Por eso Tienes que elegir virtuosa Porque el legado Que dejamos El pastor Ernesto Cueva y yo Es de una sola Hasta que la muerte Los separe Porque dicen Los proverbios Gózate ¿Con quién? Gózate con la mujer De tu juventud Y como esa lámpara Él es el soporte Yo soy la luz Dios es el cable Que no inyecta la fuerza Yo tengo que gozarme Señores Esto no lo pase aburrido De que Este viejo No, no, no Mi esposo Es un viejevo Y por ahí Óigame Óigame Por ahí Hay un diagnóstico Que dice Que el hombre Después de los 50 años Y él tiene 50 Ahí es que la cosa Se pone buena Óigame Eso es así Así que La que están en 32 En 24 Espere los 50 No se me desespere No se me desespere Cambiando Dique Señores Por Dios Esto no es Dique Que hoy es rojo Que mañana es azul No, no, no Yo me puedo cansar De todo Menos de Ernesto Cueva La mujer No cansamos De la cama En un lugar Pero de él No me puedo cansar Y le digo algo Cuando me canses Le digo Señor Devuélveme el amor Porque sabe Que en el proceso Como que el amor Quiere menguar un poco Sabe que en el proceso A veces el enemigo Te ministra Y que tenemos Que tener cuidado Con eso Sabe que en el proceso Vienen debilidades Sabe que en el proceso Tú te pones vulnerable Sabe que en el proceso Tiene que tener cuidado Que los hombres No tienen amiga Ni las mujeres Amigos Yo estoy haciendo Una recopilación Porque Dios Hablado A la iglesia Yo le dije Que el sedante Dios se lo está Poniendo tranquilo Yo le dije Que yo no vine A bajar carro Ni jipeta Yo vine a enseñarte Que tu esposa Si no es luz Tú como soporte Tienes que enseñarla A hacer luz Y que si los esposos De aquí No son soporte Usted como mujer Y con la luz Que Dios le ha dado Tiene que enseñarlo A hacer soporte Usted sabe Que es lo que está pasando Con nosotras las mujeres Que acomodamos mucho Al hombre Y viceversa El hombre acomoda Mucho a la mujer Hay trabajos Que son del hombre Y la mujer Cuando se casa Empieza a hacer Todo el trabajo Del hombre Y después dice Yo estoy explotada Fuiste tú Que lo impusiste Dios lo mandó A hacer soporte Pero tú quieres Hacer su trabajo Porque hay mujeres Hombre ¿Usted ha visto Mujeres hombres? Lo más feo Una mujer Hombre Es un hombre Mujer Porque ese no es El diseño De Dios El diseño De Dios Es varón Y hembra Lo creó El diseño De Dios Fue a su imagen Pero el hombre Ha perdido El diseño Porque se desenfoca De la palabra Lo más feo Es ver una mujer Hombre Porque entonces La mujer Hombre Quiere mandar Y para donde tú vas Y porque tú no vienes Y porque esto Señores Es que Dios Fue tan perfecto Que Carmen Tú no encajas En el diseño De Juan Mi Juan Encaja En Carmen Rosa Ellos son únicos La lámpara No puede ser soporte Y ser luz A la vez La lámpara Es soporte Y le inyectan La luz Ahora bien Usted no puede ser lámpara Y soporte Y también Conectarse Porque para tú Conectarte Tienes que conectarte Con el cielo ¿Qué te quiero decir? Todos los días Hay que conectarse Con Dios Yo no sé Cuánta gente Tiene un día Que no leen la palabra Pero no es que la lea Es que le cudriñe Es que tú le digas Señor Yo quiero sentir Lo que la pastora Siente Esa miel Que ella siente Esa conexión Con la palabra Eso que la conecta Eso que conecta Al pastor Para que esos mensajes Fluyan ¿Qué es? Yo lo quiero Usted heredero Usted es heredero De eso Póngase de pies Aleluya Hoy es una buena noche Para que usted Le diga al Señor Yo necesito Reflejarme en ti Yo necesito Señor Que tú quites Lo que no te agrade Yo necesito Que tú empieces A lavarme Que tú empieces A limpiarme Que cada palabra Cada gesto Sea hoy cambiado Sea hoy transformado Sea hoy guiado Por el Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Necesito que la iglesia Se refleja en ti Que salgan Con mente diferente Porque tú hoy Elegiste Que yo estuviera aquí Porque a alguien Tú le he hablado Señor A alguien Padre Tú lo estés evitando De algún peligro A alguien A alguien A alguien Ay Dios mío Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Yo no sé Cómo viniste Pero Él sí lo sabe El que lee tu mente Tus pensamientos Sabe cómo viniste El que No quiero ser Yo no quiero ser El que